Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Una de las fechas muy queridas para nosotros los católicos ha sido el 8 de diciembre, en que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy, jueves 8 de septiembre, a los nueve meses, estamos celebrando la Natividad de Nuestra Señora. ¿Qué nos enseña la Virgen? Que ella le responde a Dios como el Señor se lo pida. El Evangelio de este día nos narra cómo a José, el Señor le sale al paso para que acompañe a la Virgen, para que de verdad esa respuesta de María se vea respaldada también por alguien que va a hacer las veces de papá, de esposo, de acompañarla. Ella no está sola. La Virgen no es madre soltera. Hoy celebramos su Natividad. Ojalá nos acojamos a ella, la felicitemos como nuestra madre y le pidamos que interceda por nosotros. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.